Amigos, amigas, estábamos hablando recién con Emilio Rodríguez. Qué interesante tema este que reviste, bueno, la vida que tiene ahora también el chico Maciel. Está la abuela con nosotros acá. Conozco desde hace mucho daño en Antel. ¿Tu nombre te termina con S? No, Nelvi. Nelvi, pensé que era Nelvis. Nelvi Faciolo, que es la abuela de Guille que la vino a acompañar. Qué gusto tenerte, bienvenido. Igualmente, muchas gracias por recibirme. Gracias por estar acá. Como estudiante parte de un proyecto, de un programa juvenil. Yo me quedé pensando cuando hablamos el otro día. De alguna manera entiendo yo las instituciones latinoamericanas grandes, como la OEA, determinan fundamentar en la sociedad y a través de los alumnos y de los estudiantes en centros educativos, la valoración de lo que es la democracia. Exacto. Me parece que pasa por ahí, entonces buscan programas democráticos de formar un parlamento donde los estudiantes puedan votar. Exacto. Me imagino que camina por ahí. Sí. Un gusto que estés acá. Muchas gracias. El parlamento yo creo que es lo más democrático, ya que desde cada punto fue democrático. El hecho de que nosotros estemos ahí también fue democrático, ya que fuimos elegidos por nuestros compañeros. En todo tiempo nos enseñan el valor de la democracia, lo importante que es. Yo creo que el parlamento Mercosur es sumamente democrático. Escucha, quiero ir despacito con esto, porque eso como titular está genial. ¿Por qué te traigo? Bueno, está invitado Guillermo Maciel en Rompecabezas porque es el estudiante representativo de los demás estudiantes en el denominado Parlamento Juvenil del Mercosur, que tiene un parlamentario de cada departamento de los 19 que componen el Uruguay. Y el floridense es el... Ahora, lo que quiero es ir al comienzo de todo esto. ¿Cómo nace esto? Vamos cronológicamente. A vos te llegó algo para que vos digas, ¿y esto qué es? ¡Qué lindo! Desde ahí arrancá. Bien, en mayo, mi profesora de historia me mandó un link y me contó más o menos por arriba lo que era el parlamento y me dijo que estaría bueno que yo manote, ya que era un alumno que era bueno debatiendo, intercambiando ideas, y bueno, yo manoté. Y desde ese momento empecé a estudiar en un eje que es Jóvenes y Trabajo. Y bueno, ahí ella me empezó a ayudar a estudiar, me mandaba materiales, yo estudiaba, hice algunas propuestas y bueno, en julio se hizo la instancia departamental en el... Hubo primero una instancia departamental. Así que como hiciste vos eso, lo hicieron otros chicos también. También. Estudiaron de qué se trataba ese programa y tenían interés en participar para ser electos. ¿Cómo vos? Cuando se presentan en lo departamental, ¿qué es lo que llevan? ¿Una propuesta? ¿Es a través de una propuesta que llevó cada uno? ¿No? ¿Un eje diferente? Yo que sé, vos hiciste trabajo y seguridad, yo podía haber hecho ruralismo y urbanismo, no sé, por tirarte algo. Bien, habían seis ejes establecidos. Seis ejes temáticos, bien. Seis ejes temáticos. Yo en ese momento me unía a Jóvenes y Trabajo. ¿Jóvenes y Trabajo? Jóvenes y Trabajo. Mirá que bien. Y bueno, los otros chicos también se unieron a diferentes ejes como Derechos Humanos, Género, Participación Ciudadana, Inclusión Educativa. Y el tuyo. Y el mío. Y bueno... Pero mirá qué temas tiraste igual, ¿no? Jóvenes y Trabajo. Es una necesidad latente. Te piden un currículum largo cuando sos joven para trabajar como que no tenés derecho. Inclusión, Género, Inclusión Educativa. Mirá, ¿qué tema te ponen? Porque en realidad no todos largamos desde el mismo lugar con las posibilidades. ¿Me explico? Sí, obvio. Entonces, incluir eso para que todos tengan las mismas posibilidades de educarse. Qué hermoso tema. Dame otro. Género. Géneros. ¿Qué te parece? Un tema latente. Y es muy amplio en el tema de la educación. Absolutamente muy amplio. Qué tema interesante. ¿Qué más? También está inclusión latinoamericana, inclusión regional. Mirá vos. Que eso es sobre el marco sur en sí. Claro, como es un... Qué interesante también. La diferente escultura de una región para exceder nuestro territorio. Que además deberíamos fomentar un poco más eso. Y el quinto, ¿cuál sería? Derechos humanos. ¿Qué te parece el tema? Derechos humanos en jóvenes que no vivieron algunos tiempos de terrorismo. Y en realidad no hay que olvidar. Para no caer de nuevo. Claro. Para no repetir. Hay que hacer memoria. Exacto. ¿A vos te gusta la historia? Sí. Porque por algo la profesora de historia. Si te gustara la matemática, te hubiese llamado la profesora de matemática. Te llamó la historia porque te tiene cierta consideración. Exacto. ¿Te gusta la historia? Sí. ¿Estamos de acuerdo, vos como joven y yo como viejo, de que hay que conocer los caminos que se trazaron para no caer en los pozos que ya caían? Obvio. ¿Vosotros tienes? Sí. Eso es sumamente importante porque creo que la historia lo es todo, ya que desde la historia somos nosotros en sí. De la historia nace nuestra democracia, nace nuestra historia, todo, literalmente. Total. ¿Qué pensás estudiar? ¿Ya tenés definido? Más o menos. Quiero estudiar relaciones internacionales, algo de eso, pero no estoy muy seguro. Mirá qué lindo. Ahora, otra vez te suelto. Te presentaste con tu temática. ¿Y qué hiciste? ¿Se la presentaste a quién? La presentamos frente a los chicos. En el momento que llegó a la instancia departamental, era como un turno cada uno de hablar e ir contando las propuestas que teníamos, ir charlando, intercambiando y bueno, de ahí surgió una declaración departamental de acá de Florida con las ideas de todos los que fuimos a esa instancia, que se realizó en el IMO. Está bien. ¿Y ahí todos los chicos estudiantes del IMO estuvieron obligados a escucharlos a todos? No, era una instancia donde estábamos los que... Los que querían. Claro, los que íbamos a... los que queríamos estar en la siguiente instancia también. Está bien, pero los chicos que querían votar y definir el voto, ¿la mayoría estaba ahí escuchándolos o ustedes estaban solos? Eh, estábamos todos los chicos que querían, o sea, votaban los chicos que querían ir al programa. Ah, ¿votaban entre ustedes? Claro. Ah, yo pensé que era mucho más abierto a todos los estudiantes, no porque la mayoría capaz que no participa. Claro, porque no podían estar escuchando las propuestas. Ah, ¿saliste votado entre los mismos integrantes que tenían el mismo interés que vos para viajar? Exacto. No me digas, qué interesante. Éramos más o menos en esa instancia capaz que unos 15. 15 floridenses, jóvenes que tenían interés en ir. Vinieron chicos de 25 de agosto y de la UTU. Iban a venir también de Sarandi Grande, pero me parece que no pudieron asistir. No pudieron, no llegaron. Escucha, ¿y en qué se basó la temática tuya entre jóvenes y derecho al trabajo o jóvenes y trabajo? Jóvenes y trabajo, yo me centré más en lo que era el trabajo infantil. Esos son los que se presentaron, no, no, ese es el parlamento de hoy. Es la delegación. Ahí hay uno de cada departamento ya. Exacto. Bueno, qué bárbaro. Seguí, seguí contándome. Yo me centré en el eje de jóvenes y trabajo, en lo que era el trabajo infantil y el trabajo adolescente. Y bueno, yo lo que quería ahí era más que nada poner las diferencias del trabajo infantil y el trabajo adolescente y concientizar sobre ello, poner que era algo ilegal, obviamente, el trabajo infantil, pero que no se reconocía tanto. Y yo me centré más que nada en eso, en ese eje, en el de jóvenes y trabajo. Otros presentaron otras propuestas y luego votaron. Sí, votamos y quedamos seis seleccionados para la instancia nacional. Seis seleccionados de Florida para la instancia nacional y eso que lo determina, que hay que volver a presentar, después tuvo que volver a presentar, pero ahora ante un jurado un poco calificado, digamos, a nivel nacional. Sí, más estudiantes y ahí éramos uno de cada departamento. ¿Seis de cada departamento? Claro, éramos seis de cada departamento que íbamos a Canelones, al centro... ¿Eso ponían de vuelta? Y nos poníamos de vuelta frente a los otros estudiantes. A los seis por diecinueve y ellos iban a votar. Claro. Votaban todos por cada departamento. Exacto. Todos votaban uno por departamento. Exacto. Mirá vos. Y ahí salimos la delegación que éramos diecinueve. Porque allá en la instancia nacional, te cuento más o menos lo que hicimos, fue del 2, 3 y 4 de agosto, y bueno, se armaban mesas grandes por cada eje temático y ahí presentábamos uno a uno cada propuesta. Era muy interesante porque cada uno llevaba las ideas de su institución educativa, de su departamento, defendiéndolas, y bueno, más o menos ahí todos teníamos las mismas ideas, entonces pudimos concretar y hacer una declaración nacional con ese eje temático. Qué lindo. Sí. Escucha, bien. Y en Canelones saliste vos de nuevo más votado. Sí. Seleccionado de los seis de Florida que de yo. Seleccionado para la instancia nacional. Después, ¿qué hubo entonces enseguida de eso? Ahí empezaste a interactuar con el resto, digamos, en los diecinueve departamentos se tuvieron que hacer un grupo para comenzar a trabajar como parlamento, y cada uno seguir exponiendo y luchando por todos. Sí. A ver, contame algo. Ahí, después de eso, tuvimos una instancia donde fuimos a Montevideo, estudiamos un poco, fue un poco para estudiar, pero fue más de reconocimiento también. Tuvimos ese día una charla con Robert Silva, Jennifer Cherro y otras autoridades, y después fuimos al Banco de Desarrollo de América Latina. Al BID. Ese, y nada, y ahí nos fuimos. Ese día fue solamente eso. Luego tuvimos otra instancia, obviamente todo esto mediante también instancias de Zoom. Teníamos bastante Zoom donde estudiábamos, repasábamos cosas, y bueno. Después la siguiente instancia que tuvimos fue en la sede del Marcosur, del Parlamento del Marcosur, allá al Montevideo, que esa fue la anteúltima. ¿Han hablado del casino contra la Rambla? Frente al parque Rodó. Me parece que sí, es ahí. A ver, seguí contándome. ¿Y ahí qué instancia hicieron? ¿Una sola instancia hicieron ahí? Claro, ahí era más para dialogar con autoridades, para que podamos aprender más, para que sepamos más sobre la democracia en sí, y podamos saber defender más nuestras ideas. Bueno, ahí en la sede del Marcosur hablamos con diputados, con parlamentarios del Marcosur. Lógico. Y bueno, ahí fue una charla hermosa. ¿Sí? Hablamos de todo. ¿Te gustó? Sí. Fue una mesa de diálogo y fue genial porque nos pudieron, ellos como parlamentarios, nos pudieron explicar muchas cosas que capaz nosotros no sabíamos, y más que nada nos enseñaron a defender nuestras ideas, que era lo que tenemos que hacer. ¿Eran políticos? Ellos sí. ¿Les dijeron que con la verdad o podían decir cualquiera igual y después vemos? No, no. ¿El qué abuela? Que todo el vicepresidente. No, eso fue la nacional. Bueno, pero estáis, por eso, vamos cronológico, no fuimos hasta el Marcosur. Esto es muy reciente igual, ya han hecho una cantidad de cosas, ¿no? Exacto. Esto arrancó en julio, julio, ahí junio, julio. Sí, esto, este año arrancó en junio, julio. En mayo yo me anoté y en julio tuvimos la instancia departamental. Ahí fue como el comienzo de todo. En julio, es muy reciente. Bueno, y luego que vino, después de esa visita al Parlamento del Marcosur y el poder interactuar con los parlamentarios. Bien. Siempre es viajo para Montavideo, porque más allá de que tenga reuniones de Zoom, que deben ser medias obligatorias, ¿no? ¿Hay sesión parlamentaria en tramos todos? No, es más flexible. Ellos tienen en consideración que nosotros somos estudiantes también. Eso está claro. La mayoría de veces que teníamos Zoom eran en... Yo los hacía en mi liceo, porque justo me consigan los horarios, pero eran súper flexibles. Ellos con que te unas, aunque sea una vez, para que puedas dialogar y ver cómo ibas a hacerte unas correcciones, estaba genial. Beso, ahí yo hubiese cambiado. Voy a hablar con la gente del BIDE y de la OEA, porque hay que cambiar eso en la disciplina de la sesión. Tienes que saber qué pasa, que muchos parlamentarios a veces no van a trabajar y a mí me gustaría que fueran obligatorios y que fueran a trabajar. Debe ser obligatorio, un número de falta. Pero vos seguro que entraste en todas las sesiones. Sí, en la mayoría entre. Sí, seguro. Escucha, ¿hay sesiones parlamentarias cada cuánto? ¿O hay ante un determinado tema o circunstancia o ya está previsto todo? Mira, es cada tanto tiempo. Ahora lo último que tuvimos fue la Internacional, que fue cuando fuimos a Argentina, que ahora te voy a contar, que eso fue lo último que hemos tenido, que todo lo que hemos hecho antes era como para prepararnos para esa instancia. Total. Porque era como la más importante, era como... Pero ahora seguimos acá, entonces. Después de estar en el Parlamento del Mercosur en Montevideo, en Uruguay, con los parlamentarios ya veteranos, grandes hombres que están actuando y aprender de ellos, hubo otra instancia nacional, por lo que te escuché. Una instancia internacional, después fuimos a Argentina. ¿Y cuándo estuviste con la vicepresidenta? Ah, eso fue en la nacional que ya te iba a contar. Sí. Nosotros, cuando hicimos la declaración, la nacional, la de Uruguay, la de todos los departamentos, fuimos a la Cámara de Representantes. Fuimos hasta el Palacio. Ahí está la foto. Fuimos a la Cámara de Representantes. Estuvieron. Los 144 estudiantes. ¿Recién la conociste ahí? ¿Nunca habías entrado? No. ¿Se puede entrar? Sí. ¿Pero nunca habías entrado? No, nunca había entrado. ¿Te impactó? Sí. Lo grande que era, yo no sabía que era tan grande. Sí, majestuoso. Tremendo. Bueno, ahí... Ahí lo que hicimos fue leer la acta declaratoria, la declaratoria que habíamos hecho nosotros, la declaración, frente a la vicepresidenta, al Ministerio de Educación, y también se votó nuevamente quienes eran los estudiantes seleccionados. Fue como una votación como representativa. Porque ya se tenían votados. Mirá qué bien. Y luego sí, llegó el ámbito de irnos internacionalmente. Nos preparamos así con todo esto para viajar a Argentina, al fin, a un parlamento más mercosuriano, digamos, viajar hacia otro país. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en octubre. Ahora, hace un mes. Sí, el 26 nos fuimos a Montevideo. ¿Todos los chicos viajaron a Montevideo? Los 19. ¿En Omnibus se encontraron en Montevideo? En Montevideo. Nos quedamos en un hotel un día antes. Y el 27 nos fuimos para Argentina. ¿27 de octubre? Sí, 27 de octubre. Pero hace 10 días. Sí. Muy poquito. Mirá vos, a ver, contame. ¿Y qué fueron? ¿En Buquebus? En Buquebus. Mirá vos. Desde Montevideo fuimos los 19. ¿En barco o Omnibus a Colonia? En barco de Montevideo. Mirá qué bien, qué hermoso viaje. También algo que quiero recalcar es que fueron dos profes, Pamela y Milton, que también fueron votados. Fueron votados por los profesores en la instancia nacional. ¿De dónde son Pamela y Milton? Milton es de Artigas y Pamela es de Maldonado. Qué bien esto. Qué integrador que es. Sí. Son dos profes súper buenos. Nos acompañaron en todo, en todo. Desde el primer momento hasta la actualidad. Bien, llegaron a Argentina. ¿Dónde fueron? ¿A otro hotel? Al Hotel Presidente, que fue donde nos quedamos todas las delegaciones, tanto la de Argentina como la de Uruguay y la de Brasil. Y ahí fue también donde se hicieron. ¿Los tres países Paraguay no estaba? Paraguay no pudo asistir a esta vez, pero bueno. Sí, 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 está bien. Fueron entonces los parlamentarios juveniles de Brasil, Uruguay y Argentina. ¿Y ahí? Y bueno, ahí hicimos un poco lo mismo de lo que hicimos en la nacional. Pero, ¿y dónde se reunieron como parlamento, por ejemplo, todos juntos? En el mismo hotel. Ah, sí. En el mismo hotel tenían salas donde se podían hacer reuniones y ese tipo de cosas. Y ahí mismo nos reuníamos para intercambiar nuestras ideas. Gracias. Mirá vos. Está bien, más allá de ese desarrollo personal tuyo, que es mucho. Vas aprendiendo, vas conociendo. ¿Te va gustando el ámbito político, así? Me gusta mucho, la verdad. Desde antes de haber entrado al parlamento. Para mí el parlamento fue increíble. Pero no militás partidariamente, ¿no? No. Bien. Pero no me niego en el momento. Bueno, sí. Ya te llegará. Ya te llegará. A mí me gusta mucho la militancia partidaria, política, más internacional también, más así, más integradora, más que la partidaria sectorial. La partidaria sectorial revista a veces muchos intereses que dificultan un poco o pierden, hacen perder la esencia de lo que es la política en sí. La conducta humana es compleja, muy compleja. Y esos lugares son de poder. Y esos lugares también determinan tener una responsabilidad y un cuidado mañana del manejo. Ojalá que las generaciones futuras conozcan el tema de la dignidad y el honor, la transparencia, la buena conducta. Para conducir pueblos eso se necesita. Si uno siembra eso va a cosechar muy bien. Pero más allá de ese desarrollo personal tuyo que estamos hablando, ¿qué determina para tu liceo, para nuestra ciudad o para el departamento tu presencia? ¿Cómo volcás? ¿Hablás con los estudiantes acá? ¿No hacés, por ejemplo, un proceso, un plan de trazar, de decir, bueno, voy a recorrer todas las clases, voy a hablar con los profesores y voy a recorrer clase por clase, a tomarme 10 días para entrar 5 minutos a cada clase, ponerme a la orden de lo que necesiten, ser fuente para recibir, como una esponja, para recibir cualquier problemática que quieran plantear. Así yo la manejo con las autoridades, así yo veo como podemos satisfacer alguna necesidad. Y si no hay ningún planteo, presentarnos y hacerles saber que estás a la orden con un celular en el pizarrón. ¿No lo has hecho? Es una idea loca mía que tenés que hacer. No, con las otras clases no lo he hecho. Sí lo hice con mi clase, de preguntar qué propuestas tenían, más que nada para poder moverme bien en la instancia departamental. Y no, eso de pasar clase por clase no lo he hecho, es una buena idea. Ese es porque tenés que incluir, porque si no va a ganar tu clase solamente algunas cositas que vos puedas transmitir. ¿Por qué te lo marco? Porque vas a aprender algo también que te va a ayudar en el desarrollo político. Vas a entrar a clases donde hay gente que te va a respetar, donde hay gente que te va a escuchar, donde hay gente que se va a reír de vos, donde hay gente que te va a tomar el pelo, donde hay gente que te va a aplaudir y hay gente que se va a agarrar la cabeza. Y vas a aprender lo que es un pueblo y una sociedad toda, yendo a cada clase, y aprendiendo a ser tolerante, a entender que no todos pueden entender. Está bueno el tema. La verdad es. Está interesante todo. Todo el tema de esto de ser parlamentario juvenil está más que interesante. Es re interesante. Aparte es súper amplio, abarca seis ejes temáticos y es súper amplio. Le podés hablar de mucho. Yo aparte que estoy en el eje de derechos humanos, abarca todo. Una maravilla. Todo pasa por los derechos humanos y mucho más la educación. Absolutamente convencido también de eso. Todo pasa por ahí. Pero deberías darle la posibilidad a otros estudiantes que conozcan tu desarrollo también y de alguna manera colaborar desde este lugar con todos. Porque indudablemente cada clase tendrá una problemática para plantearte que seas diferente. Todos pensamos igual. Claro. Incluso una pavada. Incluso decirte, sí, mirá, Guille, nosotros lo que estamos preocupados hace mucho tiempo es que hay un foco de humedad en aquel rincón y cada vez que llueve se gotea, gotea, gotea. Si podés transmitirlo, te lo agradecemos. Y esa es también labor política. Sí, claro. Es transmitir lo que los demás quieren que se transmitan. Eso también se puso en la Declaración Nacional, lo de los cuidados de las estructuras en las instituciones educativas. Eso se puso, no en mi eje, pero sí en otro eje. Lógico. Y digo, vos cuando participás del Parlamento, ¿te buscás solo tu eje? Yo cuando participo del Parlamento trato solamente del eje de derechos humanos, que es en el que yo estoy ahora, trato solamente ese eje. Sí. Obviamente que si yo tengo alguna propuesta se la puedo comentar a un compañero otro eje. Y si a él le parece... ¿Y cuando él presenta, ese compañero presenta ese eje temático, podés participar haciendo alguna pregunta y demás, aunque no sea tu eje? No. Eso se hace en... En una mesa redonda. En una mesa de debate. Dijiste que se habla de tu temática. Claro. Lo que es Derecho Humano están ahí. Después se hace un plenario donde se lee punto por punto y si a vos no te parece algo o querés reformular algo, se hace en el momento frente al plenario. O sea, que si podés meterte en otra temática para poner algún pero o estar de acuerdo, ¿no? Claro. La propuesta tiene que estar. Lo que podés hacer es decir, no me parece o me parece que cambiaría esto. No podés agregar una propuesta. No, está clarísimo. Y que a vos te parezca no significa que eso vaya a pasar, porque también puede ir a votación lo que te parece. Claro. Eso es algo que es bastante importante, que si a una persona no le parece, no sigue. O sea, todos tienen que estar de acuerdo con lo que se escribió, porque eso representa a todos. Ah, si no, no se puede continuar. Hay que reescribir. Tiene que haber unanimidad en el eje temático. Claro. ¿Todos de acuerdo? Exacto. Hay que llegar a un punto medio en el que... Qué bueno eso. Sí. O sea, pero sí hay que sacar una resolución. Entonces te obligan a ser tolerante y a discutir y a intercambiar para llegar. Y muchas veces tienes que llevar un acuerdo, mitad y mitad, para que ambas partes te envíen. Aunque también se ha desfigurado mucho. Mire, tengo el cable por delante y hoy no me dijo nada. Renson. No. Bueno, muchas gracias que no me retó hoy. No, porque tenía camisa blanca. Bueno, qué interesante el tema porque de alguna manera te están obligando a una cantidad de cosas. Qué interesante que está el tema de verdad. Qué interesante. En la política, en la alta política, yo le digo alta política, Sáner se enoja. Bueno, en la política diaria de los parlamentarios, a eso que usted dice, ponerse de acuerdo, le llaman negociación. Pero se ha desvirtuado un poco y hoy se negocian. Otras cosas que a veces son fuleras, ¿no? Sí, está bien. Me gusta la propuesta que está bien. Pero si no le robamos la pollera a tu abuela, que me encantó para ganarse la mamá, si me traes la pollera yo te voto. Y por ahí te dicen, bueno, está, si no tengo otra manera, le saco la pollera. Entonces ya se desvirtúa todo. ¿Qué es la idea de no llegar a serlo desde estas generaciones? Que el futuro sea más claro. Exacto. ¿Están más preparados los jóvenes de hoy que lo que estábamos nosotros? No sé, la verdad, pero yo conociendo a estos 19 chicos. Son una bomba, ¿no? Sí. Son una bomba. Estamos todos preparados. Qué lindo. ¿Van más rápido, abuela, los chicos de hoy que todos nosotros? Sí, ¿no? Porque veo a niños de dos añitos manejando celulares que yo no sé manejar. Qué impresionante. Impresionante. Impresionante la tecnología y cómo avanzar. La capacidad que tienen para avanzar. Es impresionante. Las propuestas que hacen son impresionantes. El diálogo que yo puedo tener con mi hija escuchándolo no lo tuve yo con papá y mucho menos papá con su padre. Entonces como que veo que hay cosas positivas, hay otras negativas, ¿no? ¿No se dan cuenta de eso también, de que hay cosas positivas y negativas en todo? Sí, obvio. ¿Y hablan? Sí, nosotros hablamos mucho entre nosotros y algo que hablamos mucho es el compromiso y la responsabilidad que tenemos, que eso es algo positivo, pero también un poco negativo muchas veces tener esa responsabilidad. Pero a mí... ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Porque muchas veces tenés cosas que hacer y te saca tiempo. A mí no me pasa tanto, la verdad, pero a varios compañeros sí y capaz va por ese lado, pero el compromiso y la responsabilidad es algo sumamente importante. Mira, que está en el alto. Exacto. ¿Qué edad tenés? 16 años. ¿A qué clase vas? A cuarto. ¿De qué? ¿De Limo? De Limo. ¿Qué cuarto es? Matutino, Vespertino, A, B, C... Cuarto 12, Vespertino. Cuarto 12. Sí. ¿Vespertino? Del Instituto Manuel Uribe. ¿Y tus compañeros de clase lo han aceptado o a alguno todavía le cuesta que estés hablando ahí como parlamentario? No, todos lo aceptan porque desde un principio todos como que han ido paso a paso conmigo. Yo como te dije, yo les había preguntado también si tenían alguna propuesta para ayudarme, para plantear. ¿No hay otras clases que se hayan arrimado por sí mismas? Capaz que ni saben, ¿no? No, se han arrimado a felicitarme, a decirme me alegro que estés, pero nunca me han dicho propuestas. No, no estaría mal buscar esa posibilidad de que te permitan los docentes visitar cinco minutos cada clase. Dejar tu celular para que te envíen la propuesta o lo... No sé, comenzar a hacer algo más también en lo pequeño, en lo cotidiano, en tu liceo. No estaría mal, ¿eh? Claro, o sea, las ideas que nosotros llevamos, la mayoría son de nuestro liceo, representando nuestro liceo, nuestro departamento, son ideas que nosotros llevamos desde ahí. Yo creo que es muy importante lo que vos decís también. Pero y es buscar también, y quizás encuentres en eso un eje temático de cinco problemáticas que se repiten en la misma clase. Pero a esto tenemos que darle pelota porque esta clase me dice A, esta clase me dice A, esta A, como que hay un problema X que se repite, no estaría mal. Sentarme a hablar con el director o con la directora y decir, yo voy a presentar esto como tema y sería bueno que nosotros también lo pudiéramos implementar acá para mejorar esto. Eso también. Estaría mal. Digo, ese es un trabajo político más y personal, ¿verdad? Está bueno y la verdad no se me había ocurrido tan a ese punto y creo que está muy bueno poder hacerlo. Vas a desarrollarte mucho más y vas a buscar un acercamiento a gente tuya. No está mal tratar de localizar el tema. El tema de la región y yo creo que sí que pasa por ahí también, el tema del internacionalismo y de un parlamento mercosuriano, para mí es un tema muy apasionante. Pero también estaría bueno que te brindaras un ratito, que te brindaras un ratito acá para colaborar con el chico que vive al lado de tu casa. Estaría mal. Sí, es verdad. Hay muchas cosas para arreglar, ¿no? Exacto. ¿O no? Hay muchas falencias. Y sí. Y sí, hay, siempre hay. Digo, sin publicarla, sin hacer ruido mediático, de no dejar mal parado a nadie, sentarte con las autoridades, poder charlar sobre algunas cuestiones floridenses, no estaría mal. Hay muchas cosas. Tienen que escuchar. Sí. Sí, también que los adultos, bueno, pero hay que insistir que los adultos aprendan a escuchar. Los jóvenes tienen mucho para decir. Los jóvenes, eso te iba a decir, los jóvenes. Ustedes tienen mucho para decir y el mundo que ustedes viven hoy, que por un momento parece muy caótico para los adultos, ¿no? Para la abuela y para mucha gente adulta. Vuestro mundo es muy caótico. Hoy, hoy la mayoría de los pibes, lo tengo que decir, la mayoría de los pibes, como en mi época, en mi época, cuando yo era jovencito, nosotros cometíamos un pecado grave si fumábamos en una hojita de tabaco, en una hojita de, 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 de... Ay, no me acuerdo cómo es el nombre. Vos rompías la hojilla. Una hoja de las hojillas. Vos comprabas una hojilla, así que vos buscabas, o encontrabas, así que se entelaba tu papá y tu mamá. Ibas hasta la quinta. Mirá lo que son las generaciones. Ibas hasta la quinta, buscabas los choclos que ya estaban florecidos en el barrio Florida Blanca, te hablo, ¿no? En el campo, acá en el barrio, estaban florecidos y sacabas los pelitos que caen del choclo, los arrancabas y los dejabas secando. Al otro día seco al sol, lo picabas un poquito y lo ponías dentro de la hojilla y fumabas barba de choclo. Eso era el pecado más grande que teníamos los pibes de aquella época. Después llegó una generación que comenzó a fumar directamente el pucho. Luego una generación que comenzó a fumar el pucho y el porro de cannabis. Hoy los jóvenes, me cuentan jóvenes, andan con el porrito adentro y te dicen, vamos a pitar. En mi época eso era, ¡ay! el fin de... no, no existía eso, realmente. Ahora, eso de alguna manera, el consumo, aunque sea marihuana, el consumo ha determinado lentamente un mayor consumo, una mayor dependencia, mayor adicción y ha complejizado la vida de los humanos. A mucho nivel, porque después de ir porro, está la mercado, la cantidad de cosas. Entonces, los adultos nos ponemos, yo no, yo me acostumbré a otra cosa, lo vivo desde otro lugar. Los adultos te dicen, ¡ay! estos faloperos. Pero yo les digo, abuela, abuelo, esto es consecuencia del mundo que nosotros le dejamos a los pibes. Es la educación que nos dieron. Este es el mundo, los pibes están viviendo el mundo que nosotros construimos. Nosotros me parece que lo venimos construyendo, construyendo pa'l culo al mundo. Entonces, no culpes a los pibes, los pibes son consecuencia del mundo que dejamos nosotros. Hay que regenerar una cantidad de cuestiones, pero hay que confiar en los pibes y salir con los pibes a hacer los cambios. Bueno, salga Guillermo. Yo creo que para un futuro, si ustedes no pudieron hacer el cambio para nosotros, yo creo que el cambio para el futuro lo tendríamos que hacer nosotros ahora. No me cabe duda, no me cabe duda. Yo creo que si empezamos desde ahora, para un futuro, quizás las nuevas generaciones no pasen por lo mismo. Mire, otra idea que le voy a tirar. Esas charlas TED que hay, que son maravillosas, que la debe haber, ¿cuál debe haber? TEDx, esas que habla alguien y habla un rato ahí, 40 minutos, para jóvenes y para adultos, no la ha visto usted. Son charlas, charlas temáticas de muchísimas cosas, se habla de todo. Las charlas TED. Búsquelas después en Google, que le va a gustar, se habla de muchas cosas. Pero debería fomentar usted desde su lugar. Nada, yo le estoy transmitiendo lo que me hubiese gustado a mí hacer cuando yo tenía su edad en la licea y no me di cuenta. Porque yo no tuve la posibilidad de que, de esos programas que usted tiene. Claro. No, no las tuve, pre-ditadura, perdón, post-ditadura, nosotros, nuestra pelea era que nos dejara a Nicolás el pelo un poquito más largo. Y sin uniforme, que nos dejaran ir sin corbata, que nos apretaba mucho, más libre. Era imposible en mi época eso. Era otro mundo. Ahora, debería buscar usted la posibilidad también de generar charlas con los estudiantes. De todo tipo. A mí se ve que me gusta mucho hacer todo eso. Poder organizar y producir charlas con diferentes temáticas para salones llenos de pibes que les interese el tema. También, voy, también es interesante. No sé, usted tiene un campo para andar que... Cuando usted vino el otro día me rompió la cabeza un poco y digo, ¡guau! ¿Quién pudiera volver a tener su edad para poder hacer esto? O sea, tiene un campo para caminar que es tremendo. Tremendo, tremendo. A mí eso que vos dijiste de dar charlas me gusta mucho porque creo que así es como inician las futuras generaciones. A mí me gustaría dar charlas sobre lo que es el parlamento, sobre la educación en sí. Poder que ya desde chicos sepan la importancia de la democracia acá en Uruguay, que ya sepan todo sobre nuestro país. Pero usted sabe lo que es conseguir a un sociólogo que venga a dar una charlita sobre estos temas o a un politólogo de monta de videos. Yo como la tuve. A través del parlamento es maravilloso. Gracias al parlamento las tuve, pero si no fuera por el parlamento... Pero los chicos que lo rodean a usted no conocen eso, ¿entiende? Y aunque alguno le diga, a mí no me interesa, el tema no me interesa, y hasta que lo conozcan al tema, capaz que después que lo conocen, sí les interesa. Uno no se da cuenta. Pero mire, yo le voy a contar, yo intento leer mucho y me gusta acercarme mucho a gente que conoce mucho para poder aprender y desarrollarme, porque en realidad no hay edad para desarrollarte. Uno siempre ignora más de lo que puede aprender, siempre tiene un porcentaje en su cabeza más de ignorancia que de conocimiento. Y usted va a tener mucho conocimiento, y a medida que aumente su conocimiento, aumenta su ignorancia de otra cantidad de cosas, y siempre va a ignorar más de lo que sabe. Pero siempre busco gente que me desarrolle. Las mejores charlas que yo tengo, las que yo disfruto más, son con mis tres hijos que son jóvenes. Ellos me enseñan más que una cantidad de gente adulta. Sí, eso es verdad. Nosotros debemos ser muy respetuosos de todos ustedes. Y usted debe tratar de imponer un poco eso de los jóvenes en su liceo para que propongan. Hay que proponer. Sí, es importante aparte darle lugar a los demás y que puedan llegar a las propuestas, porque son propuestas locales, propuestas liceales, que salen desde el liceo. Yo creo que esas propuestas son mucho más importantes que las personales, porque es algo colectivo. Estoy de acuerdo. Es algo que es tu clase, tus compañeros, las personas que te rodean de tu localidad, de tu liceo. ¿Y ahora qué hay? ¿Ahora próximamente qué hay? ¿Llega fin de año, se tranquiliza esto, hay una nueva votación para el año que viene o esto continúa así? Hasta el 2025 somos la misma delegación, continuamos los mismos. ¿Aún no saben qué proyección hay ahora o qué plan futuro, qué viaje, dónde hay que ir, qué hay que hacer, qué vamos a hacer? ¿Aún no saben? Todavía no. Yo, por ejemplo, el lunes tengo una invitación, un conversatorio, el Montevideo, que no sé si puedo oír la verdad, pero es justamente sobre derechos humanos. ¿Por qué no va a poder ir? Tengo parcial. Dígale, profesor, que lo puedo hacer. Pero, claro, tenemos como instancias así de ir, como representantes. Invitaciones continuas y usted va eligiendo. Claro. Pero instancias nacionales, regionales, aún no hay planteadas. Todavía no tenemos planteadas, todavía sí. Pero va a haber, eso seguro. Sí, van a seguir habiendo. Un gusto tenerlo acá, parlamentario juvenil. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por recibirme. Es lindo saber de esto, es lindo conocer de esto. Trate de aterrizar todas sus ideas entre sus congéneres, que eso se necesita también. Un gusto conocerlo y un gusto tenerlo. Muchas gracias. Gracias, abuela, por acompañar. Nos reencontramos... Es un orgullo de mi nieto. Nos reencontramos mañana, que tengan buena jornada. Chau.